Bienvenidos a Cente Noticias al Instante, vamos con la información del Secretario General del Cente Maestro Alfonso Cepeda Salas. Ante 3.500 agremiados duranguenses, el Secretario General del Cente Maestro Alfonso Cepeda Salas destacó la fuerza del sindicato para hacer escuchar la voz del Magisterio en decisiones nacionales que se están tomando, como las modificaciones a la Constitución en materia educacional, derivado de los diversos foros como el del Acuerdo Educativo, así como en el de Legisladores. En el encuentro de la unidad con las secciones 12 y 44 Durango y 35 Región Lagunera, celebró que hoy las propuestas están incluidas en el dictamen aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados porque significarán mejores condiciones para los agremiados. Afirmó que el Cente ha refrendado que es un actor primordial para lograr los cambios que se requieren y que está dispuesto a defender la integridad, primero de la escuela pública y luego del sindicato. Los maestros del Cente contextualizó en el tema, insistieron en la obligatoriedad de la educación inicial, el fortalecimiento de escuelas normales y garantizar la educación inclusiva. Dijo confiar en que el Magisterio se vea beneficiado con el resultado de la negociación del Pliego Nacional de Demandas 2019. Más tarde, junto con los secretarios generales de las secciones 12, 44 y 35, profesores Ricardo Rentería Medina, Lorenzo Salazar Lozano y Jorge Fernando Mora Garza, el líder nacional del Cente sostuvo un cordial encuentro con el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro Torres, a quien expuso las demandas de profesores y personal no docente, especialmente el pago de adeudos en salarios y prestaciones. El mandatario estatal, por su parte, expresó su disposición para sumar por la educación de niños y jóvenes, elevar los índices de enseñanza y solventar las demandas del Magisterio Duranguense. Con imágenes de Abraham Ortiz, Claudia de la Llave, Centenoticias. Gracias por acompañarnos. Esto fue Centenoticias al Instante. Soy Rodrigo Maínez y justo aquí. Y ahora, está usted informado.